Bueno, buen día para todos. Después de un parate no muy prolongado de lo que fue la actividad del deporte motor en algunas disciplinas, bueno, este fin de semana comienza nuevamente el campo emocional. Esta categoría que, bueno, va a estar haciendo su primera fecha nocturna en la localidad de Suardi. Bueno, van a estar compitiendo todos los pilotos de aquí de la zona y ya preparándose para lo que va a ser el certamen argentino de motociclismo que va a empezar allá por el mes de marzo. La actividad, bueno, va a comenzar con las inscripciones a partir de las 10 de la mañana y a partir de las 4 de la serie van a comenzar con lo que son las tandas libres para pasar después a lo que es las pruebas de clasificación, series y final, que bueno, todo eso ya se va a hacer en horario nocturno. Así que toda la gente de la zona está invitada para que vaya hasta Suardi a ver lo que es el campo emocional en esta primera fecha con muchos pilotos de aquí, ¿no? De morteros, de Suardi, de San Guillermo. Bueno, eso es toda la actividad que va a haber este fin de semana, pero bueno, ya se van preparando las categorías. El certamen santafesino de karting ya comenzó el fin de semana pasado. Lo va a hacer también el 4 y 5 de febrero en su segunda fecha nocturna y primera del campeonato oficial. Bueno, va a estar también el fin de semana que viene el Millet. Pero bueno, eso va a ser todo material para la semana que viene. Pero lo que va a ser este fin de semana, mañana sábado por la noche, el campo emocional corre en la localidad de Suardi.